androantus es un género de árboles que pueden llegar hasta los 35 metros de altura son nativos de regiones cálidas de américa desde méxico hasta uruguay y argentina son árboles muy llamativos gracias a las abundantes flores que suelen aparecer una vez están desprovistos de follaje estas puede ser de color rosa amarillos o blancas sus grandes flores carnosas son muy atractivas para las abejas gracias a su producción de néctar y polen sus semillas suelen ser alimento de aves como los loros el género antroantum es el árbol nacional de paraguay gracias por ver el video Gracias por ver el video.